La Comisión Especial ha estado trabajando desde el momento que nos han conformado, entonces desde ese momento nosotros responsablemente estamos coordinando, trabajando con diferentes instancias, por ejemplo con la conferencia escopal, hemos estado con los investigadores que son de Padre sobre Vika, sobre varios los que han hecho estos delitos, entonces vamos a seguir investigando, vamos a seguir fiscalizando hasta tener algunas respuestas y algunas pruebas también para hacer nuestro primer informe en mes de octubre.